La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 Encontramos una especie de brujería allá en el campo ¿Dónde encontraste eso? Cruzando el arroyo ahí en el Pacará Vamos a ir a ver la doña Cola No, no, no te preocupes No es para tanto Vamos a ir a verla, ella nos va a decir que tenemos que hacer No, mi amor, quedate tranquila Quedate tranquila, no te preocupes Vamos a ir Juan, vení Juan, vení El Indio Que había salido a buscar a su hija No la escucha, sale corriendo Y se cae en el pozo Y está Un tiempo largo, está un par de días Luego no se despierta Quiere levantarse Y siente que su oreja Está pegada al piso Entonces intenta O sacar la oreja Y no puede moverse Porque la oreja echó raíces Como una planta Y bueno, y así está un par de días Hasta que finalmente Murió Cami Hola Mami Ya está servido el mate cocido Me voy a tomar ¿Cómo está? Bien Un poco cansado, pero bien Sabés que tenemos que ir a la ciudad a hacer algunas contas Y de paso vamos a la bruta, ¿vale? Te levantás? Vamos Tomas Comas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Va Pero yo desapareció ¿Cómo que desapareció? Sí, desapareció Noche, no lo... Noche estaba... No le escuché ladrar Porque me despertó Pero hoy ya no lo vi más Seguramente te va a volver Juan, no te preocupes Sí, ya Cuando tenga hambre va a volver No te preocupes Pero aquí no te tienen que buscar los chicos Juan A las cinco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amor Vení Vamos a tomar un mate ¿Qué hace eso acá? ¿Qué hace eso acá? ¿Quién metió esa mierda en la casa? ¿Qué hace esa semilla de mierda acá? ¡Pará, dejálo! ¡Ya eres todo lo que hiciste conmigo! ¡Ajá eres con la casa! ¡Ajá eres conmigo! ¡Ajá eres! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.